El Groove Nos vemos con su micrófono del ordenador Y no con el que tenía puesto Luego, pasados 10 minutos Se escucha de puta madre Así que Pasad de esos 10 minutos Disfrutad todo lo que podáis Y luego viene la versión Pro Que espero que disfrutéis aún más Así que nada, un besito Nos vemos Hola, muy buenas Hola, ¿qué tal, Grooveers? Hoy tenemos con nosotros a Toni Toledo Toni, ¿qué tal? Hola, buenos días Muy bien Un placer estar contigo charlando Igualmente La verdad Me han pedido He de decir que me han pedido tu nombre varias veces Ah, vale Han pedido que aparezca Sí, sí Siempre que me pregunto Oye, ¿y quién? Tal Y tu nombre siempre aparece Así que Ya era hora Y te iba a preguntar Te iba a pedir Que pusieras Siempre hago lo mismo Aunque sea un poco aburrido Y yo lo entiendo Pero puedo dar un poco de contesto A alguien que a lo mejor no te conozca tanto Si nos pudieras hacer un breve resumen De tu Tradectoria profesional Por supuesto Pues Bueno, soy Palma de Mallorca Perdón Y Empecé a tocar la batería Con 15 años Fíjate He estado tocando con Sexy Sadie Que fue mi primera banda En los 90 Y luego Con Iván Ferreiro Con Amaral Hasta el 2017 Y también he estado Santiago Se ha ido haciendo una gira muy especial Así que Bueno, esto es un poco mi bagaje Rápidamente Con tiempo podemos Ampliar Bueno, casi nada Casi nada, casi nada Entonces Tú ¿Cómo empiezas? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tu amor por la batería Empieza en algún momento en concreto? ¿Qué nos puedas contar? Pues supongo que como a todos los que nos gusta Aporrear Empieza como algo muy Instintivo A los No sé Pues no recuerdo yo A los 10 años A lo mejor En mi caso Es lo típico Que reúnes cuatro cacharros Y improvisas una batería Empiezas a rastear Pero es algo Instintivo No te das cuenta Te gusta Y Luego Empecé Digamos Con la batería Propiamente Por accidente Literalmente Porque Tuve un accidente de moto Y Tenía una amiga Tengo una amiga Que me Que insistía En que Teníamos que montar un grupo juntos Quería tocar el bajo Y yo iba a tocar la batería Y Cuando estaba en el hospital Me regaló unas maquetas Y dijo Mira Ahora vas a empezar Y con Con el dinero que me dieron Pues me compré Mi primer set Y Bueno A partir de ahí Me apunté a clases De batería Durante Un año Tengo un profesor particular Con Carlos Murgui En mi casa Qué maravilloso Iría en el campo Mis padres En un garaje Y Ahí venía Una vez a la semana A enseñarme Y yo Me obsesioné Y me Vamos Me tiraba 5, 6, 7 horas Al día Tocando Me perdí Muchas salidas Con amigos Porque Me llamaban Para hacer cosas Pero yo Me quedaba tocando Así que Empecé Un poco Así ¿Siempre por Por ganas O por dedicación Porque querías Una recompensa futura? No Era Totalmente Vamos Era un enganche Era Descubrir la música A la vez Que la vas Tocando Era algo Como el mágico Al principio La música La oyes Como una sola cosa Pero cuando te das cuenta De cada pieza Que forma parte De esa canción Empiezas como A desmontarla Y eso A mí era Lo que me enganchaba Cómo se Tocaban las canciones Canciones que me gustaban En esa época Pipsis O Dragones O Beatles Que Parecían Técnicamente sencillas Pues las ibas Desgranando Y eso Era lo que me Lo que me enganchaba Y a día de hoy Pues Me refiero Claro ¿Cuál es tu relación Con la música? Bueno Ahora ya Hace unos años Que No estoy tocando Digamos Dedicadamente Me dedico A eso Y contaré Por qué Pero Básicamente Era Después de muchos años De estar Regitando Pues Ahora me estoy Dedicando a un proyecto Que no tiene nada que ver Bueno Sí que tiene que ver Vamos Movilidad Sostenible Carshake Coches Compartidos Antes de que te pregunte Empieza a contarme ya Ya que estamos metiendo el tema Pues Sí A ver El 2016 Chicando con Amaral Pues He sido muy afortunado He podido viajar por todo el mundo Músicos maravillosos Y Tocando En muchos países Pero siempre volvía A la isla Me di cuenta De que realmente Me estaba Enganchando la isla Que nunca me había planteado Salir Entonces Cuando se me Planteó La posibilidad De establecer Vivir en Madrid Pues ahí Consideré Que Que yo prefería Vivir en la isla Tengo un hijo Y quería pasar tiempo Con él Entonces Pensé que Tenía que darle sentido A un proyecto Que me Que me diera agua A la isla Y la movilidad Era una cosa Que realmente Aquí es un problema Son muchos sitios Porque Hay saturación de coches Un sitio turístico Entonces Bueno Decidí pasarme de unas baterías A otras Son baterías Cargables De coches eléctricos Y seguimos cargando baterías Pero Obviamente La música no se deja Eso no se va a tener nunca Entonces Volver a tocar Profesionalmente Ahora mismo Pues Doy clases De De Clases de batería Y toco Toco Proyectos Puntuales De amigos Para seguir aportando ¿Sigue manteniendo Una rutina de estudio O Sí o no? Desgraciadamente La he abandonado Un poco Recuerdo que Durante los primeros Diez años Me tocaba Cada día Se me hacía muy raro No tocar Un día sin tocar Era como Y se nota Y ese hábito Ya lo he perdido Un poco Y de hecho Se nota ¿Aquellos diez años Tenías Una rutina O era Simplemente Te sentaste a tocar? Ha habido una parte Que era Digamos Cuando estás componiendo Pues Pues ahí Hay cosas que Están Toda vez Que quieres sacar Y entonces Tienes que desarrollar Alguna técnica Pues Por la música Que estás escuchando Y la quieres aplicar A lo que estás componiendo Pues Pues Te tienes que dedicar Y Era más Esa rutina Pero luego era Sobre todo Repetición Probar Probar Muchas cosas Y Y básicamente Era eso Sacar canciones Que en esa época Escuchar Y Practicar Algunos Jodimentos Algunos Ejercicios Que Que quería Que quería sacar Ahora mismo Por ejemplo Curioso Después de tantos años Estoy como retomando Tocar Una canción De Queens of Stone Age Que estoy sacando No one knows Que Me encanta Y la toco entera Pero hay un reloj Que no puedo sacar Y me tiene obsesionado Pero lo sacaré Es bonito Cuando Cuando te sacas una canción Porque te gusta No porque La tienes que sacar Por curro Y lo haces con amor Y no importa Si estás Cinco minutos Como cinco horas Como cinco días Es como una lucha Con uno mismo Claro Que dices Como puede ser Que si te gusta Quiero sacarlo Y te obsesionas Con eso Hace muchos años Pero un recuerdo Es cuando Intentaba entender Los tresillos Y los quería encajar Ahí dentro Y era como Tiene sentido Y tiene Cuando empezaba A trabajar La independencia Y el día que me salió Es como Mágico Me parece ¿Tienes algún momento Como dices Mágico Que recuerdes A nivel Digamos De descubrimiento Musical O baterístico Que tú puedas Recordar No sé Ha habido Muchos Ha habido No sé No te puedo decir Ahora mismo O sea Vienen Batallitas Ahí Miles Y momentos Mágicos También ha habido Los de Accidentes Sobre todo Era lo que quería Me gusta más Que mi idea Y Quedarte con esas cosas Es un poco Eso Estar abierto Cuando estás trabajando Con una banda Que es tu grupo Formas parte Y tú Aportas Estás Muy abierto Y estás Muy receptivo A ideas Ajenas Por ejemplo A mí me gusta mucho Apoyarme En la Voz En la métrica Y lo que dice Y el contenido Y las letras Y con eso Es como que Instintivamente Vas a Estás Tocando A la canción Y la voz Te ayuda mucho Sin embargo Cuando Bueno Tocó Con otros Cuando empecé Digamos a tocar Con otros músicos Por primera vez ¿No? Como te llaman Para ser músico profesional Nunca me había planteado Pero De repente Dices Me está llamando Para tocar Ahí tienes como Una especie De compromiso Entre lo que Te gustaría Y lo que Quieres que esperen De ti Que al fin y al cabo Es un poco Contradictorio ¿No? Porque A eso te han llamado Pero tienes Un respeto Distinto Enfocar Las canciones Distintas Y no sé si es bueno Pero Es como Como Funciona En mi cabeza ¿Me puedes decir En algún momento En el que hayas pensado Esto aquí Yo creo que molaría Pero No soy yo El que lo tiene que decir O ¿Algún momento Específico Que me puedas detallar Donde ha ocurrido Esa fricción De De creatividad Pero de compromiso Con el proyecto Y de saber Quizá Tu Tu rol Y por eso Con Iván Ferreiro Sí Con Iván Ferreiro Que Que Mucha suerte De Eso Somos amigos Desde Piratas Decidimos No sé si Seguí Y Iván me llamó Para tocar con él Fue muy emocionante Porque era la primera vez Que alguien Me confiaba en mí Desde fuera Digamos que me llamabas Me he tenido A un grupo Que yo hubiera montado Con amigos Y Con medio Mucho subidón Porque además Soy Me admiro mucho Y En ese momento Me llamó Para grabar Un disco Nosotros estábamos En una época Poco oscura Que no No estábamos Anímicamente Y Coincidimos en ese momento Para grabar Mentirosos Mentirosos Lo hicimos en un Un estudio En un último cine En En Y En ese momento Las canciones Tenían Muy Maravava Había Preciosidades También Pero Tenía como Un bloqueo Lo que Debo saber Que lo que La canción Requería Y tenía plena libertad Porque Iván Me daba plena libertad Pero era yo Que me exigía mucho Y me costó Bastante Sacar Canciones De ese disco Por una cuestión Que me imponía Para hacerlo Perfecto Y no me estaba Dando cuenta Que no estaba Disfrutando Del proceso Pero al final Sacamos Y me quedé Un disco Y aquí Estas situaciones Me refiero Que pueden pasar En Muchos ámbitos Cuando te exiges Normalmente te exiges Más tú Que los demás Obviamente ¿Cómo es Esa batalla A la hora de componer Por ejemplo De Hablar contigo mismo ¿Hasta qué punto Te puede ayudar O no? Yo creo que el mejor Cuanto es instintivo Y te dejas llevar Estás Y uno es ese proceso En el que estás Escuchando Música Que te inspira Que estás No solo música También Cime Literatura Hay Simplemente Cosas que te estén Estimulando Y directamente Lo aplicas ahí Ahí es cuando funciona Realmente Cuando tienes que Usar el Pensamiento Racional Ahí es cuando Nos cuesta Cominar esos dos Rápido y lento Ese es el equilibrio Pero Hola muy buenas Perdona Disculpad Que hemos tenido Un pequeño Un pequeño Accidente Nada Un fallo mío Y estábamos Orando con lo que no era Entonces Lo que habéis oído hasta ahora Es Como dice Tony La maqueta Ahora tenéis el Bueno pues El LP en vinilo El disco Que bueno Que luego siempre Las maquetas Molan más Claro Claro Los primeros 10 minutos De entrevistas Cuando molabas Antes molabas Aquí Ahora ya estamos Con Sony Ahora ya te has vendido Te estaba Te estaba preguntando Por Y me estabas contando La lucha De ambos tipos De pensamiento De Digamos De La parte más Refresiva De La continua Conversación Con uno mismo Quizá a veces Negativa Y Digamos El fluir Con lo que está Ocurriendo en el momento Con el groove Fluir con el groove Sí Sí Nos hemos puesto Un poco Espesitos Pero Básicamente es eso Cuando estás Con cualquier otro Proceso creativo Que estás usando Esa manera Esos pensamientos Y ahí tienes Estímulos Que te ayudan A componer Luego tienes Las barreras Que te impones Tú mismo Al fin y al cabo A no ser que estés Trabajando con un productor Que tenga Que Que quiera controlar Mucho El proceso También puede ser Pero Por lo demás Es Es así ¿Qué estímulos Fomentan ese tipo De creatividad Y qué Barreras Especialmente Se ponen lo mismo Yo creo que es Es un momento Personal Que estés viviendo En ese Es como Todo influye Si estás bien Pues obviamente Estás abierto Permeable Y Y te nutres De un montón De estímulos Que luego Los meterás o no Pero al final La actitud Cuenta más Que la técnica ¿No? Sí Vamos Es una cuestión De cuando estás Aunque sea tocando La batería Me refiero Que es una cuestión De transmitir Hay grupos Que me encantan Pero sería incapaz De De sonar Como ellos Porque no Forma parte De mi personalidad ¿Cuándo te das cuenta De que forma parte De tu personalidad O no? ¿O cómo se da cuenta Uno de eso? Bueno También está bien Hacer ejercicio ¿No? Un ejercicio de estilo Meterte en un Tocar cosas Que normalmente No tocarías O mejor Grupos con que te gusten No te das cuenta Cuando te proyectas Tocándolo ¿No? Pero por ejemplo En el caso de Amaral Que es un Es un grupo Con mucha energía Y sobre todo Por los sitios Donde tocas Tocas en Grandes estadios Donde tienes que tener Un control Pero tienes que proyectar Esa energía Entonces Al principio Tuve que hacer No solo Entrenamiento físico Porque es verdad Que eran tres horas De concierto Con mucha energía Pero también El mental ¿No? Del autocontrol De no Digamos Eso No dar demasiada energía Porque La potencia Sin control No sirve de nada Claro Claro Me acuerdo Ahora el batería De ahora Es Alex Que es amigo mío Y De hecho Alex Es un poco padrino Me ha pasado muchas cosas Y tal Y él tiene mucho cariño Pero yo lo conozco Ya a ver Si Algún día Y justo Para el concierto Del WeThink Estaba Estaba el teclista Que iba a dar a luz Su mujer Si Y Y Y mi amigo Pablo Que toca con Alex Con Paul Grange Y yo he tocado con él Muchas veces Estaba ready Para hacer la sustitución En cualquier momento Y fue O sea Durante el concierto Ocurrió ¿Sí? Sí, sí, sí Y es como Claro Venga, súbete Hostia Solo tienes que Solo tienes que Tocar con Amaral En el WeThink Vale Eso es Aquí sí que tienes que tener El zen Y estar Estar súper concentrado He de decir que Pablo será la persona Más tranquila del planeta O sea Ese tipo de personas Sí Que no O sea Yo no lo he visto nervioso Nunca Nunca Pero ni un poco Pues no sabía No sabía que había pasado esto A mí me pasó con Con Iván Ferreiro Que nació mi hijo El día que nació mi hijo Era el único concierto Del mes de junio Que tenía con Iván Ferreiro Y yo no tenía un sustituto Ay Estas cosas que no piensas ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo transcurrió la movida? Pues improvisaron La verdad que A Iván se le da muy bien Y le tengo que agradecer La paciencia que tuvo Y el cariño que me ha dado Incondicional Porque me podía haber enviado Me dijo Tony Tranquilo Quédate Obviamente Nosotros nos apañamos Y me tranquilizó Y al final tocaron El técnico de escenario Backliner Dijo Yo toco la batería Y Algunos dicen que ha sido El mejor concierto De Iván Ferreiro Así que Nada Pero eso que Hay que estar preparado Y Y me imagino que No vamos Eso no es fácil El Eso Pueden surgir cosas Y Y tienes que estar preparado Y que Aunque queramos darle Mucha importancia A cada concierto Que yo es algo que Después de la pandemia Y tal Valora mucho O sea porque Nunca sabes cuál va a ser el último Porque nunca sabes Lo que puede pasar Claro Eh Aún así Hay algunos conciertos Que tienes Que son más No bonitos Simplemente Tienen más peso En Llamémosle Yo que sé Mental O en el calendario Por lo que sea Por tocar en X sitio Porque te haga ilusión Etcétera Entonces claro Es decir Que no es lo mismo Tocar en Yo que sé En la plaza de toro De un pueblo De Jaén Ken 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 We think Las cosas como son Sí Sí Lo que es Es curioso Es que También Tengo muy buenos recuerdos De O he tenido He vibrado En conciertos En salas pequeñas Que Que las disfruto Y me ha costado Meterme Por ejemplo Recuerdo Benny Cassin Con Sexy Sadie En el 2000 La primera vez Que tocábamos En un sitio tan grande Había 20.000 personas Estaba la emoción A flor de piel Y Es uno de los conciertos Que recuerdo De no haber Podido controlar Fue un buen concierto Sobremente desde fuera Pues la gente lo disfrutara Yo lo disfruté Pero hasta cierto punto Noté que se me escapaba La energía Sí Se me disipaba No tenía ese control No 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 tenía Tanto control De la dinámica Ni de Entonces Claro A veces esas emociones Las tienes que controlar Y eso supongo Que es a base de experiencia ¿Por qué ¿Por qué crees Que pasa eso? Pues porque Porque No cabes En ti O sea Hay tanta gente Es tan grande Y hay tanta emoción Que Que lo quieres dar todo Y Y darlo todo A veces Es demasiado Sí Tienes que tener Ese control Que luego Con los años Lo vas captando Años Y Sí Con tablas Nunca mejor dicho Que es como Aprendes A Eso A tener un poco Más de control Sobre La dinámica A A transmitir ¿No? A interpretar Estar más metido Dentro de la canción Y no Y no dejarte llevar Por los estímulos Externos Es un poco eso Y por eso yo creo Que en conciertos De salas pequeñas Donde estás más Más relajado Tienes mucha emoción Tienes el público cerca Estás sudando Pero Ahí Puede Puede que Que surja la magia O la emoción Más fácilmente Que en un estadio grande Sí Sí Porque tienes que tenerlo Todo más controlado Sí Claro A mí lo que pasa Es que Yo estuve Yo estuve viviendo En Inglaterra Cinco años Y allí Los bolos que hice Fueron bastante Que me lo pasaban muy bien Pero Casi todos eran como Bastante de De penar De De apenas hay Prueba de sonido Tienes que llevarlo Todo tú O sea Realmente nadie te ayuda Nada Obviamente no ven yo en duro Todo así Y yo De repente Al venirme a España Como pegó un salto Y como que esa etapa Más o menos Había quedado atrás Pero ha habido Luego un bolo Pequeño y tal Y ha sido como Si yo aquí estoy Estoy comodísimo Que la batería Con la que tengo que tocar Se cae a cachos Sí Esto es lo que yo Vengo haciendo Claro De hecho Lo siempre lo digo Es uno de mis sueños Más recurrentes O sea El sueño que más veces He tenido en mi vida Es el de O bien que Suba al escenario Y no está la batería montada O que está para diestro O que se desmorona Entonces Como lo he soñado tantas veces Cuando finalmente pasa Estás preparado Y estás Dices Bueno Si esto ya lo he vivido Muchas veces Ya Sí 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 Luego también A mí lo que me ocurre Es cuando veo Ya no tanto Pero al principio Yo no estar acostumbrado A ver Tanta gente En pendiente de ti En el sentido de Técnicos Claro Gente de la organización De un evento Del festival Todo como Como que todo el mundo Te quiera ayudar Y etcétera Y yo al principio Me he dado mucha presión Eso Claro Claro Estás ahí Que no te puedes concentrar En tocar Estás ahí Sí Y que no puedes O sea No tienes excusas Para tocar mal No Exacto Es como Mira Lo siento mucho Pero Hay diez personas Pendiente de ti Para que te salga bien No la cagues Hazlo por ellos Hazlo por ellos Claro Sí Pero bueno Es una suerte Yo creo que Yo nunca No tenía planeado Ser músico Profesional Cuando empecé a tocar La batería Era una necesidad Y lo hacía por gusto Es verdad que Según sacrificios Que haces Pues ni te das cuenta No te cuesta nada Lo das todo Y luego de repente Un día Te cuelgan aquí Un pase que pone Artista Y dices Ah pues mira Soy artista Pero no No era En mi caso Al menos No No pretendía Llegar hasta Hasta donde llegué Y al no pretender ¿Te ha pasado En algún momento Que te sentías Un poco Impostor? A ver No Porque Porque O sea Lo estábamos pasando Muy bien Las bandas Con Sex y Seed Por ejemplo Sí que teníamos La No sé Tenía La La certeza De que íbamos a triunfar Pero ya cuando ves Como que Te están pasando Tantas cosas Tan rápido Que dices Esto Vamos Lo vamos a petar Y Y bueno Claro Fue una carrera de fondo Y a los Trece años Pues ya Pues la Alguida va cambiando Y te vas a Otros Otros No Cada uno va tomando su camino Y aquí fue cuando me llamaron Cuando me llamó Iván Ferreiro Que aquí sí que tuve Un momento de Ostras La primera vez que voy a tocar Para otra persona Que voy a ser un No diré mercenario Pero vamos Un músico de sesión Que no tiene nada de malo Mercenario Vamos Que es No, no, no Vas Pero aquí sí que Sí que tuve mis dudas Pero Pero luego ya está Luego te lo tomas como Es un Es un Trabajo Sí Sí, sí A ver Es un trabajo como tal Yo siempre digo que hay Que hay Digamos Momentos Que te dan confianza Y momentos Que te la quitan Por lo que sea Porque Yo que sé Porque ha habido muchos fallos Por Simplemente cosas Que no recuerdas a bien Y te Digamos que Minan tu confianza Y al revés Momentos Que te los ha pasado Todo tan bien No ha habido ningún problema Como Ah, pues bueno Pues realmente Valdré para esto ¿Puedes decirme De algún momento De ambos tipos? Bueno De ¿Cómo decirte? De estos de que te vienes abajo O que Que no sabes si vales para esto Sería Más adelante eso Tocando pues con Con Iván Por ejemplo Que ya empiezas a ver otros Músicos muy buenos Bandas muy buenas Y dices Joder ¿Qué hago aquí? Pero luego dices Joder Pues pasármelo bien Es lo que tengo que hacer Pero sí que No sé cómo decirte Y es que hay Músicos tan Que les ves tocar Son tan buenos Y dices Hostia Me encantaría ser como ellos Tocar como ellos Que no es solo Una cuestión de Dedicación Sino De control Mental Pero No sé Tocando con Osor Leone también Que es una Banda De Mallorca Con muchísimo talento Hace una música preciosa Y Aquí también Sí que me Hubo un momento Que me sentí un poco Impostor No sabía si Estaba ofreciendo Lo que Necesitaba el grupo Pero Pero Bueno Grabamos un disco Durante cinco años Y Y quedó Quedó precioso Pero claro Pierdes la perspectiva Con tanto tiempo Es Como A mí me gusta decir Que Los discos son como una foto Y representan el momento En el que Estabas Y la foto Aunque salgas Movido Con los ojos cerrados Da igual Esa foto Y Tiene más valor Que si quieres hacer algo Perfecto Claro Una foto de cinco años Ya Sale todo movido Sí Sí Esa sería una Y a la vez Yo creo que es lo mismo Sentirte Eso Que dices Joder Que Como molo Que bien Que bien Que aporto A este proyecto Fue también Con Con Iván Ferreiro Haciendo Haciendo El picnic extraterrestre En su casa Grabando Y Era increíble Porque Estábamos viviendo Y creando A la vez Y era una Una familia Y Y es Era un proceso Precioso Que fue Una de las veces Que Que me sentí Muy afortunado Por 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 Vivir de la música Es una movida Vivir de la música La verdad Es una movida Es Bueno Es 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 incierto Y ya te acostumbras a eso Te acostumbras a no tener una estabilidad Pero Mola mucho Porque Tienes tu Tu carrera Haces lo que Básicamente lo que te da la gana Mi familia me decían Eso Yo preguntaba ¿Qué día es mañana? Lunes Y yo Bien Y mi familia era como Bueno A la gente normalmente Los lunes Le cuesta No No le suele gustar Ahora que tu foco Digamos Está en otra En otra cosa ¿Echas algo de menos? No Sí que Sabía que Lo retomaría De otra manera Porque es verdad que Después de tantos años Tocando Bueno No sé Tenía ganas De De Ver De retomar el instrumento Con otra perspectiva Y Este Este impas Me ha servido para eso Y ahora que estoy Retomando Y vuelvo a tocar Más a menudo Casi a diario Otra vez Es que un poco Eso Es como terapia Sí Cuando te sientes Ahora tocar ¿Qué es Lo que buscas De ese momento? Ahora estoy Experimentando Con Pedales de guitarra Llevo años Haciéndolo Qué guay Pero Últimamente He visto que También Lo está haciendo Muy bien Ahí Ahora no me acuerdo El nombre Dime qué toca Y te digo ¿Qué toca? Toca con una AF Sí Danmeyo Danmeyo Claro Joder Es que soy malísimo Sabía que estás hablando Sí Danmeyo Está haciendo unas Virtualidades Y yo Es algo Con lo que yo Empecé a experimentar Y me apetece Retomarlo Porque Es muy divertido Es un poco La aleatoriedad ¿No? Y Y que tú Generas Tu propio Tu propia Mandanga Y es muy divertido ¿Cuál es tu setup? Para quien no Lo tenga un poco Controlado La movida De cómo funciona Todo eso Pues básicamente Un micrófono Porque tú No le pones un jack A la caja Bueno Sería Estimulante No La idea es Te uso un micro de cinta Encima del bombo Y lo vas moviendo Y eso Lo pasas por un Premio Y sacas un canal limpio Y otro lo pasas por ya Por un Track de pedales De guitarras En mi set Era Octavador Varios Loopers Delays Set de distorsión De overdrive Y Fuzz También Y claro Lo que hace eso Es muy divertido Porque depende Del orden De los pedales Por ejemplo El octavador Como es Monofónico Si empiezas a meter A amplificar Los armónicos De la batería Y los pasas por ahí Te crea unos Unos sonidos Aleatorios Que son como líneas Debajo Afinadas con la batería Y es Muy divertido Luego también Eso Poner un micro Apuntando al timbal base Y Solo coges Armónico Lo tocas Lo pasas por Los pedales Y tú Generas eso A tiempo real Entonces te estás oyendo Y te estimula Para lo que tocas Es por lo que Procesan los pedales Por ejemplo El delay Un delay Es tu propio metrónomo A lo que tú quieras Y es muy instintivo Eso es lo bonito Como que Ya no es tan cerebral Sino que te dejas Te arrastras Y salen cosas Que Vamos Que ni te planteabas Ya Yo he de decir Que Mi padre toca un poco La guitarra Entonces Como excusa Para yo comprarme Para comprar pedales De guitarra Le compré Le compré un par hace poco Para Robárselos Y todavía Todavía no me he puesto Esto fue Esto fue en febrero Y llego A ver si encuentro A ver si encuentro Un momento Pues es muy Es muy divertido Yo te digo Yo Hace tiempo Que no lo estoy haciendo Pero desde que he visto A Dan Mayo Tengo unas ganas De retomarlo Y es muy sencillo Es montarte el setup Y Y experimentar Jugar con él Con el orden de los pedales Y probar con diferentes Y aquí es como Cuando por primera vez Empatizas con Con los guitarristas Y es preguntas Para aprender Cómo Esas cosas Yo también lo hago un poco Me gusta mucho El colegueo De De Friki Y entonces Yo creo que es Es muy bonito Buscar No tiene por qué ser Forzados Aunque parezca Pero no lo es Tiene que hacer De uno mismo Creo O sea Si te la suda los pedales Te la suda los pedales Lo siento Es así Pero Yo siempre he tocado Con muchos guitarristas De mucho pedal De muy Muy Más que guitarra Más Digamos Creador De De una atmósfera De sonido Entonces Siempre he tenido Bastante curiosidad Y a lo tonto Que es un tema De conversación Que Yo que sé Que a la hora De formar una banda Y esas cosas Si no hay ese Colegueo Sabes Porque al final El músico de sesión Medio En España No tiene por qué ser Ningún virtuoso Creo No Realmente Con lo cual El valor Está en lo personal Claro Si Si Con Eso Con La banda Con Sexy Sadie Por ejemplo Que seguimos Siendo amigos Y seguimos Viéndonos A menudo Pues eso Buscamos Esos Retomamos Esas cosas Pues hablar de Hablar de pedales Hablar de fútbol Y Bueno El fútbol A mí no me gusta Pero vamos Ellos Hablan mucho Te pregunto entonces Por Mallorca No A mí no Aparte De La batería Y Y la movilidad Sostenible ¿Qué otras inquietudes Tiene Tony? ¿Qué otros? ¿Qué otras inquietudes? Inquietudes Bueno Me gusta mucho navegar Me gusta el mar Y Me gusta Eso en Madrid Complicar Complicado Es complicado Sí No Pero Leamos en Soria Y ahí hay un Embalse enorme Y siempre Me ha parecido Exótico Yo que vivo en un Una porción Una porción de tierra Rodeada de agua Pues Me gusta navegar En una porción De agua Rodeada de tierra Como cambio Más inquietudes Bueno Básicamente Eso Navegar Me gusta mucho Y Y la La música No 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 creo Otras cosas No No tengo Otras A ver Siendo agradecidos Ya la La música ya da para mucho Sí 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 Te digo He estado Muchos años Dedicándome Prácticamente A eso Y Yo admiro mucho Músicos Que Tocan más Instrumentos Yo Solo he tocado La batería He trasteado Con otros Instrumentos El piano me gusta mucho Pero no me considero Pianista Y mucho menos Sí que Te abre mucho la mente Poder tocar más Instrumentos Sí Te da una visión De la canción Lo que contaba antes ¿No? Que Cuando descubres De que se hace una canción Pues cuantas más Componentes Manejes Pues Mejor Pero vamos Me he dedicado a la batería Exclusivamente Que ya te digo Que ya es Pero El entender El entender Cómo funcionan Otros instrumentos Y lo que están aportando En cada momento A la canción A mí por ejemplo Me ayuda a Estar tocando algo Baterísticamente Simple Pero Lo haces a gusto Porque sabes que Tienes un porqué Y mientras Estás disfrutando De cómo la voz Está expresando X emoción Sí 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 Es tocar para la canción Básicamente Esa es La La intención La gracia Aprovechando Haciendo este momento De bisagra Yo siempre Bueno siempre De un tiempo a esta parte En esta temporada Pregunto O sea Aviso Aviso De con quien Voy a charlar Y tenemos un grupo De telegram Con fans del podcast Y tal Y yo pregunto Pito si hay alguien Que tiene alguna pregunta Y de ti en concreto Me han preguntado Por tu batería Por la CC Ajá Sí Porque tú fuiste Uno de los primeros En tener una batería De esa marca En España Sí Uno de los primeros Incluso Sí bueno Me costó bastante Encontrarla Sí ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Y cómo fue? Bueno porque La historia es preciosa Porque Bueno Primero ves que Todos tus grupos Favoritos Están tocando Una C y C Y dices Bueno ¿Qué es esto? Investigas un poco Ves que es una empresa Familiar Que el padre Empezó restaurando Baterías Y Tenía un Concepto Filosófico Que me gusta mucho Que decía Bueno Ahora se busca mucho Ese sonido vintage Pero cuando se fabricaban Las baterías En los 70 No eran vintage Eran modernas Entonces lo que buscas Es ese sonido Pero con las técnicas De construcción modernas ¿No? Y cuando empiezas A indagar un poco Te das cuenta Dónde sale ese sonido Y qué tipo de sonido Entonces él Le ha puesto mucho Tiempo y cariño En desarrollar Unas baterías Con un sonido Que Son Con lo que yo Considero placentero Escuchar Si empiezas a buscar Grupos que tocan Con C y C Vamos El 90% Me encantan Las bandas Y es cierto Que es una batería Técnicamente sencilla Construida con pocas capas Poca cola Y de donde están Digamos Lo que hace Lo que le Transfiere ese sonido En mi caso Son los Los perfiles Que son redondeados Y el tipo de madera Pero yo te digo Que para mí Es Un sonido Con el que me siento Comodísimo Son unas baterías Versátiles En las que puedes Estar tocando Cualquier tipo De 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 canción Y siempre Encaja el sonido Pues Afinaciones Altas y bajas Y la batería Sigue Sigue respondiendo Y Supongo que por eso Sí Y luego también Yo entiendo Que tendrán Tendrán características Modernas Como Que no se caigan A cachos Y que también tengan Digamos Por ejemplo Un nivel de proyección Que sí Que en baterías Vintage A lo mejor No encuentres Sí Exacto Vintage A lo mejor Tengo una Rogers También Una Powerton Del 71 Y me encanta Ese sonido también Luego comparándote Te das cuenta De que es un poco Más mediosa La Rogers Pero Esta Esta tiene un rango Más amplio Y luego Lo curioso Es eso Que los armónicos Por ejemplo Están controlados Hubo una época En la que se buscaba La máxima resonancia Las baterías Tenían que tener Que resonar Y acabas poniéndoles Pads O gel O las acabas Asorrando Entonces La C y C Para mí Es como Perfecta No hace falta Es jugar con la combinación De parches Depende del sonido Que vayas buscando Pero no Resuena Lo justo Es una maravilla ¿Qué maderas Y qué tamaños Es? Ahí me pillas Porque creo que Es walnut Y los tamaños Sí que los tengo muy claros Y es algo que Me gusta mucho Que son Las medias cortas ¿No? 22-14 13 por 9 Y 16-16 16-18 Pero de bombos Es el sonido Que más me gusta A mí Medidas cortas Sí, sí Entonces Eso es lo único Que ponían los riders Cuando íbamos a tocar Por ahí Que tenían que poner La batería Me da igual La marca Sí Pero que sea De 14 De profundidad Porque eso me da La garantía De que va a ser Una buena batería Bajo mi Mi estándar Sí, sí También Te lleva hacia Ya suelo pedir Esos tamaños Ya te llevas A ciertas Baterías Claro Exacto Sí, sí Esa garantía Al final Pues eso He tenido La Ludwig De Bonham De Bonzo Que era la Vista Light Y era una bestialidad De 26 por 14 Y yo era incapaz De hacerlo sonar No tenía masa muscular Para mover Esa cantidad de aire Sí Además Una batería Que también Te arrincona A nivel sonoro En eso Y en eso Yo creo que es excelente Pero A nivel versátil Es un bonito juguete Pero vamos Es para tocar Algo Por ejemplo Flaming Lips Es brutal Y tocan Con Con C&C Y Usan medidas grandes Pero es Un rollo Poderoso De Sí De Eso Volumen ¿Dónde ¿Dónde las hacen Las C&C? En Bueno Estados Unidos En No lo acuerdo Habrá que buscarlo Estoy mirando Estoy mirando Según te he preguntado Kentucky No sé No lo veo Pero está por ahí No tienen el nombre Donde lo hacen En Primera línea No Hay una Hay una que tienen En Nelson Drum Shop Rosa 2012-14 Que es que es Es que es demasiado bonita Y no Y para lo que Y para lo que Yo que sé Piden Otras marcas Por una batería De gama alta No me parece No me parece Nada Caras No 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 Me parece Que valgan más De lo que son Si me lo pudiera permitir Sería coleccionista De De C&C Ya ves Cosas muy variadas Muy bonitas Muy valiente A mí la que tiene La que tiene Kine Kine Joder Esa es preciosa Esa es preciosa Esa es Sin resonantes Debajo Es que O sea Es una batería Que hiciera quien la hiciera Ya sería una flipada Pero ese color Es Se le gusta también Joy Waronker Joy Waronker Que estuvo con Rame Con Beck Y también tiene ese sonido Que es que le pega Vamos Es muy personal Con su manera de tocar Y la de Kine Bueno es que a Kine La quiero un montón Y le he visto Tocar De todo Con todos Pero claro Lo que tiene ahora Vamos Es Brutal Y se merece todo Joder Ya me está poniendo aquí Los dientes largos Es que Estás hablando contigo Mirando Mirando las baterías Ambas Ambas Madre mía Sí Sí Claro Es que Sonka Y el de Bon Iver También tiene una Es que Cada vez los grupos Que tocan Yo te digo A mí Ha sido como La primera vez Este tío Este tío a mí me gusta mucho El Riley Reckinbridge El de Thrice Banda que Fíjate Un guitarista Lo que tocaba Siempre me decía Tío Escucha Thrice Y yo digo Muy pesado con Thrice Y de lo pesado que era Yo es que Activamente Los evitaba Y hace poco Sacaron nueva música Y dije Venga Voy a darles una oportunidad Y me gustan mucho Se sale de mí De lo que yo suelo hacer Pero fíjate Tienen como un rock progresivo Que mola mucho Sí La verdad es que No los conozco Así que voy a Voy a mirar ahora Y fíjate Me sonaba que tocaba Que tocaba con C y C Y así es Así es Pues sí Ya te digo que es Te dejo el Te dejo el enlace De su perfil De C y D Lo dejo aquí en el chat Y lo dejo en las notas Vale Perfecto Ya lo miraré Y ya te digo Mira Es curioso descubrir Bandas A través de los instrumentos Que tocan Porque Porque sí Es como una garantía De que te va a gustar Tiene la misma sensibilidad La misma manera De escuchar Y Y Eso Acabas descubriendo música A veces compras la música Por la portada Y otras veces Pues mira Compras por Por el instrumento Que tocan Sí Bueno A ver Es Es la idea Para eso Esta gente hace Endorsers Y demás O sea Va en En ambas direcciones Por eso también Creo que es importante Y es un tema Que he tocado aquí Varias veces Y que no me entusiasma El tema de los endorsers Pero por eso Por eso tú eliges Lo importante es elegir Con qué quieres tocar Y qué te gusta a ti Y qué Con qué te sientes tú Identificado Y lo demás Y lo demás Llegará Claro Y si tiene que llegar Claro He tenido la suerte De trabajar con Bigfield Y es porque Ha sido natural Toda la vida He usado Prové Muchas Pero no estoy Haciendo Ahora proselitismo No estoy hablando De Bigfield Porque compra Bigfield Sino la relación Que ellos han hecho Que es muy familiar Hablas directamente Con Boston Y son Tienen esa Esa manera De hablar De cuidar A los artistas Que no es Que no es una relación Comercial Puramente Y eso Vamos Me hubiera encantado Ser endorsers De CNC Pero sería Una evolución natural Porque Porque obviamente Vendes lo que Lo que usas No es al revés Claro Exactamente Pero Perdona No, no No, digo Yo veo Mucha gente joven Con ese de Pensar en las marcas Y demás Y es que Bueno, pero es normal Porque hoy en día Hay tanta exposición Sabes que Y Lo puedes aprovechar Perfectamente Hay muchos más canales Entonces tiene Tiene todo el sentido Pero obviamente Hay que ser consecuente Y Y al menos Eso Vende Lo que te gusta Si tienes que Sí Y luego Yo que sé También La línea Antes Era muy clara Con el de Bueno, pues Le damos material Ponemos material En las manos De aquellos que tienen Gran exposición Es decir Gente que toca Con grupos grandes Delante de mucha gente Y ya está Luego El Luego la burbuja Mundo Masterclasses Y Clinics Y ya está Que es la gente Que sale La gente que sale En las revistas De batería Y la gente que sale Pues eso Tocando en El escenario principal De Glastonbury Que a veces es la misma Sí, exacto Ahora con Las redes sociales Bueno, con las redes sociales Estamos en 2022 ya Pero Me refiero Como Adaptarse ahora A esta otra forma De vender Es otra Movida Y claro Y al final Es otra manera De que alguien Se tenga que exponer Pero Es Es complicado Es complejo Sí Vamos, yo no soy muy buen comercial Yo No Yo Simplemente Eso Pues tocando Pues Pues lo de visibilidad A estas cosas Pero vamos que no Mi intención es sacar nada a cambio Lo hago porque En este caso Es normal Y Y nada Ahora me estaba acordando Me estaba viendo aquí Detrás Que me has dicho Si tenía alguna inquietud Pero estas Estas fotos que veis aquí detrás Son Fotos de habitaciones De hotel Que he hecho durante Todas Las giras Durante todos los años Yo creía que eran álbums Eh No Son Son fotos que hice Y iba haciendo Porque cuando estás cada noche En un hotel Distinto Y ahora ya no hay llaves Todo con tarjeta Pues se te olvida En que número estás Entonces Me consta que hay más gente Que lo hace Me lo han contado Y la gracia era eso Pues seguir guardando Esas fotos Al final Me di cuenta Que tenía una colección grande Y es bonito Y las junté Y las puse aquí Y esto es uno de los Bonitos recuerdos De las De las giras Joder Es que es eso Parece un Parece La gente no lo puede ver Pero parece un Como una colección De tus Discos más escuchados Del Del año pasado Pues son Números de habitación De hotel Que son Son recuerdos Y luego me tomé El tiempo Para ver De qué De qué conciertos eran Y hice Una pequeña exposición En un bar Donde Donde ponía un código Y te llevaba A un A las búsquedas De YouTube De los vídeos Que grababa La gente De ese concierto Entonces Era ponerlo en contexto Era meter Pues eso La foto Y meterla En un día concreto Entonces Te ibas Escaneabas el código Y veías el concierto Que había sucedido El La noche anterior La siguiente Y es un bonito recuerdo Se lo tengo como Bueno Un bonito recuerdo Pero me dices Que no lo echas de menos No No tengo tiempo Pero Obviamente Ya te digo Es algo que Es que no No descarto Igual como Llegué a hacerlo Sin querer Lo estoy dejando De hacer Casi sin querer No es que deje la música Eso no se deja En la vida La pasión Es la misma ¿Qué tendría que tener Un proyecto Para que te devolviera Para que te devolviera Digamos A la carretera Lo he pensado Pero yo creo que Experimental Según No sé qué decirte Sería Sin 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 prejuicios Y Divertido Nada Nada oscuro Porque No sé Últimamente También he estado Escuchando mucho Tony Allen O Muchas cosas De Moral Bar Cosas que hicieron juntos Música africana Maliense Y toda esa conexión Sabes que Es un tipo de música Que me gustaría hacer Con Osso Leone Tenían esa Esa fase también No sé Yo ahora mismo Me gustaría experimentar Con lo que hablábamos antes El setup este de pedales Y Y colaborar con gente Porque hoy en día Tenemos la suerte De que podemos O sea Nos podemos relacionar Con músicos De una manera mucho más Rápida Aunque sea A distancia Pero puedes crear proyectos Puntuales Muy Mucho más No Muy estimulantes O mucho más divertidos Que 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 requiera un compromiso Exactamente Exactamente Sí Durante la pandemia Supongo que Todos También monté la batería aquí Grabamos Grabamos cosas Conjunto Con gente Tenías ganas De colaborar Y era mucho más Ágil ¿No? Tenías muchas ganas De hacer cosas Y eso yo creo que Ya lo mantenemos ¿No? Se han creado muchas herramientas Para trabajar online Pero bueno Donde esté tocar Con alguien A la vez En la misma habitación Eso no hay No hay sustituto Sí Estoy contigo Yo por ejemplo Empecé Una de las razones De este podcast Es Yo vivía Creo que esto lo he contado Yo vivía antes En Inglaterra Había grabado músicos Constantemente Yo me vine a España Y al poco Pandemia Y en mi Y además En un pueblo de la mancha Aislado Yo en mi círculo De aquí En mi pueblo Todos trabajan De lunes a viernes De nueve a cinco Claro Entonces Como todo está muy alejado De lo que es Mi mundo En el que yo Trabajo Y me relaciono Entonces para mí Esto Es una manera De mantener Eso Claro Sí, sí Sale de ahí Esa continua Conversación De ideas De conceptos De De friquear De bichear Sí, ganas de aprender Y probar cosas nuevas Sí, sí Y eso es lo que te da Colaborar con mucha gente Distinta Y no Me gusta mucho El concepto Cuando me lo propusiste Era como Mira, me parece muy interesante Sí Yo creo que es eso Yo creo que es necesario Alejarse de uno mismo Para encontrarse a uno mismo Exacto Y que en las conversaciones Te encuentras Sí Sí, sí Y afirmas Ahora Lo comento mucho Cuando doy clases Cuando enseño Pues voy descubriendo Afianzas tu conocimiento Y estás aprendiendo Mientras enseñas Porque Lo que tú ya sabes Pero Lo tenías interiorizado Pero no lo puedes expresar Sobre todo Un grupo diferente De De alumnos Y es bonito Porque descubres Que tienes tu propio método Te descubres Afianzas Cosas que ya tenías Y te das cuenta De que todos tienen algo en común Confluyen las mismas cosas Y Y es Eso Me está gustando mucho Enseñar Es algo ¿Cuánto tiempo lo llevas haciendo? Lo hice hace años Pero no me No me sentía Seguro Ahí sí que me sentía un impostor Pero luego te das cuenta De que De que Sí que tienes algo Que puedes enseñar Al menos desde tu punto de vista Y dar las herramientas Para que cada uno se desarrolle Por su cuenta Que es algo de lo que estoy muy contento Que hizo Mi profesor Juan Carlos Murgui Hace 28 años Que Me dio las herramientas Para yo poder desarrollar Mi gusto A mi manera Y creo que al principio Pues es eso Desde el grip La manera de coger A los La técnica más mágica Para dejar Rebotar la baqueta Luego ya rudimentos Un poco de lectura Y ya ejercicios De Dependencia Y creo que Con esto básico Y obviamente Con inquietud Y Y un gusto musical Pues ahí vas desarrollando Y vas sacando Tu propia personalidad Y eso sí que es Es lo que he aprendido Enseñando Sí, sí Estoy contigo También es lo que dices Mucha gente Tiene lo de dar clases Como Como plan B O como que Como que vale menos También Y Es una Es una movida Sí Es una movida Es Es un buen camino Lo que obviamente Para mí Complementa Otras cosas Yo Veo este Veo este Como un aprendizaje Una Una fase En la que En la que casi Saco yo más Que el alumno Tampoco es como Para que pagamos Al alumno Tampoco nos flipemos Claro Claro Pero sí Sí, sí Te quería Hacer una pregunta Sobre Un hecho Que es El de Ahora en la En la época En la que Se mueve bastante dinero En el mundo De los tributos Tú has tenido Un tributo A Portishead Entonces te quería Preguntar por eso Pues fue Un ejercicio De estilo Muy bonito Porque es uno De mis grupos Favoritos Y aquí es Cuando Lo que hablábamos Antes ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen esa música? Y cómo Porque al fin y al cabo Es Eso Es Orgánico No hay Y Entonces nos juntamos Pues eso Para Para De construir Un poco esas canciones Y era un reto ¿No? Porque Son Es un estilo Muy Muy único Y Nos juntamos Pues eso Pues También Tengo amigos Y a ver Cómo Cómo lo hacían Y Y nada Duró poco Hicimos dos conciertos Pero Era un poco eso El reto De sacar Canciones de un grupo Que Es un especial No sé si No es muy habitual Que alguien haga Un grupo tributo A Portishead Pero Aquí por lo menos No la verdad Vamos que no pretendíamos Vivir de eso La verdad es que es una movida Es un sonido ¿Cómo lo definirías? Para la gente A lo mejor no esté familiarizada Con Portishead Sí Sonido Portishead Massive Attack Toda esa onda Bueno Puedes poner etiquetas Pero básicamente Es Es No sé Es una mezcla así Un hilo oscura De De Bueno Es como Electrónico Y orgánico A la vez Es Es No sé cómo definirlo La verdad Como Igual como Radiohead Que también son Una gran banda Que les gusta mucho Experimentar Y que Me acerco más A Portishead Por Un poco por No sé cómo decir Porque son menos convencionales Y Nadie O sea Que nadie se me eche encima Que Radiohead Me parece un grupazo Y me encantan Me gustan mucho Y no No son No son convencionales En el sentido de que Cada disco Han cambiado Y han hecho una evolución Exacto Brutal Amirable Y han hecho grandes temazos Definen mucho Volviendo a lo que decías antes De lo de que cada disco Es una foto Sí Sí Ellos no han parado De crecer y evolucionar Es uno de mis grupos Favoritos también Pero Pero te digo que En el caso de Portishead Pues es Bueno Está más en la onda De un disco Cada 11 años Que les lleva su tiempo Qué bien Qué bien Yo tuve la suerte De haber grabado Y haber Currado En sitios emblemáticos De Bristol Que es donde Nacen toda la movida El del sonido Tri-hop Y Joder Impone Impone Porque O sea Es un momento histórico Muy concreto Musical Y Luego también Creo que son De estos tipos De grupos Que Que son más grandes Quizás por la influencia Que tienen Musical Que en sí Por lo que suponen En cuanto a números Que es lo que se mide ahora Sí Pero esto pasaba también Con Por ejemplo La Velvet Underground Pues en su momento Era un grupo Que Que tuvo más peso Influenciando a otras bandas Es una de las bandas Más influenciables Que influencian Vamos Sí Que no el éxito Que pudieran tener En su momento Supongo que Más grupo de culto Obviamente Pero Pero sí Hay bandas Que trascienden Más por Por cómo Influyen A otras bandas Que Funcionen Estoy contigo Para Digamos Para poner El paréntesis A la entrevista Te voy a hacer Una serie de preguntas Cortas Que quiero que me Respondas Digamos En el momento Vale No son preguntas Nada complicadas Entonces Empezando Un lugar del mundo En el que vivirías Si no puedes Si no tienes por qué Vivir en la música Y no puedes en Mallorca En un barco Perfecto ¿Dónde? Mediterráneo Por todo O sea Te diría Grecia Venga Si hay que decir algo Músico No baterista Favorito Bowie Genial Genial El disco El disco Con Con los músicos De jazz Es Es tan movida ¿Cuál es? El El último Que hizo Con Marcinina Es que A mí es un artista Que me Bueno Es muy grande Además a mí me pilló En mi época Que era muy fan De Marjilena Era como todo lo que hacía Me lo escuchaba Y es como Wow ¿Qué emoji Usas más? Claro Eso en un podcast Que me lo hagas Pierde bastante Entonces El pulgar El pulgar arriba De él me gusta Es verdad Llevo un tiempo Que lo he utilizado Un montón Sí Básicamente son Respuestas cortas Cuando la gente Te pregunta algo Y es sí o no Pues ok Si no tuvieras que dormir ¿Qué harías con ese tiempo? Joder Un montón Lo que sé Tocar Tendría tiempo Para tocar Y para Sexo También Toca El caso Sí Sí Una película Libro Ghost Dog El camino del samurái Ninja Arbus No sé si la conoces No Maravillosa Maravillosa Son como Cultura De la mafia Y El samurái Todo en uno Con música de Risa Y música de Hip hop Buenísimo La recomiendo Libro Ahora estoy leyendo Qué rápido Pero bueno Si quieres te digo Uno Aparte Que me haya gustado Hace tiempo Una mañana En radiante Una mañana En radiante Lo tengo aquí Pero bueno Y si no estoy Leyendo ahora ¿Cómo se llama? Joseph Conrad Que hizo Bueno Un libro En el que se basó Para hacer Apocalypse Now Así que Sí Y luego Novela gráfica Me gusta mucho También Prometea De Alan Moore ¿Te consideras Bastante lector? No No, no Que va Últimamente Es una vergüenza No A ver Me gusta leer Y he leído mucho Sobre todo eso Estando en ruta De gira Es ideal Pero se ha ido Sustituyendo Por el puto móvil Y Es una pena También Pero bueno También Hay algo En ello Que es bueno Que Lo he hablado Con un amigo Que es Contrabajista A la Sinfónica De Baleares Y me decía Que los músicos Jóvenes de ahora Son increíblemente Buenos Por Y talentosos Porque tienen al alcance Todo el conocimiento Que necesiten A su ritmo Y según sus propias inquietudes Y eso Solo lo dijo Isaac Asimov Antes de que existiera Internet Y dijo que todo el mundo En sus casas Tendría una máquina Que les podría dar Todo el conocimiento Del mundo Y está pasando Eso es algo bueno Sí Así que bueno Un poco de control Simplemente Ya ¿Se lo cuentas ¿Se lo cuentas Alguien de hace siglos? No sé qué te diría Es que es brutal Porque ahora mismo La evolución Que puede tener Todo El conocimiento Puedes tener El conocimiento Al alcance Y creces Según tus Inquietudes Aquí Eso es Eso es maravilloso Simplemente es el tener El control De Lo que implica Pues Exposición Estar Todo el tiempo Leyendo En una pantallita Pues eso Buscar un poco El equilibrio Pero me parece Un invento Brutal Sí Yo creo que son Cosas como estas Me hacen a mí pensar En No forma parte De mi lista de preguntas Con las que suelo cerrar Pero bueno Te lo voy a hacer ¿Qué preferirías ser? ¿Un Un príncipe? ¿Un rey? ¿Hace 400 años? ¿O una persona Normal? A ver En los Con Sexy Seidy Me llamaban El rey Arturo Los poníamos motes Cada uno Había un diablillo Había un niño Y me llamaban El rey Arturo No preguntes ¿Por qué? Pregúntaselo a ellos Pero Prefiero estar Donde estoy Ahora mismo Sí Yo creo O sea Mi respuesta sí Que puede molarlo De ser rey Pero Cuando te mueres De gripe Con Con 32 años Con una caries Te podías mover Claro Tenías la gota Estabas todo el día Ahí dándole al Al vino No, no, no Aquí estamos Está muy bien aquí Una palabra para Para La audiencia Y despedir el episodio Eh Encantadísimo Me parece Me alegro Me alegro muchísimo Y cuando queráis Repetimos y continuamos Porque esto es para Da para Da para episodios Sí, sí, sí Además Bueno, a ver Es el formato que Que le damos un poco a esto Es Charlar con tranquilidad Que para el Para el conocimiento Digamos On demand Instantáneo O sea Lo que es el Whatsapp De la comunicación Ya está Ya está Ya hay muchos más medios Ya está Hay muchos Tutoriales de YouTube Sí Es un poco Un poco lo contrapuesto Coloquio Sí Es lo que buscaba yo Muy bien Pues me encanta el formato Y eso Un gusto Hablar de De algo tan maravilloso Como es Una pasión La batería Y que es Lo más instintivo Que existe Como músico Estoy Estoy contigo Al final Que ya Dentro del Vientre de nuestra madre Ya tengamos un ritmo De referencia Que es el de Los latidos De nuestra corazón Y de nuestra madre 3x4 Claro Es que es un Lo hace mucho más Lo hace muy Primitivo Así que Un gusto Un gusto Y nada Muchas gracias Por contar Conmigo El gusto es nuestro De los que charlamos contigo Y te escuchamos a ti Pues a seguir disfrutando De la música No, no es pronto seguro Un abrazo Hasta luego Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis pasado bien Escuchando a este Grande de la batería Y nada De nuevo Pediros perdón Por ese Accidente Al principio De la entrevista Pero bueno Aún así Creo que sí Bastante decente Para los problemas Que había Y luego Se escucha De puta madre La verdad Y nada Tengo ideas En mi cabeza Para hacer Con el Groove Pero Pero discúlpame De nuevo Por Por los silencios Que a veces hay En esta parte del podcast Porque a veces la vida Bueno Se pone muy busy Ya lo he dicho Bastantes veces Me puse bastante triste Al ver que En el último año En las últimas 52 semanas He subido 20 podcasts Pero bueno Prometo que Espero Ese es el mínimo De cada A las siguientes semanas A las siguientes 52 semanas Pero espero que haya más Así que nada Si tenéis algún nombre Que Queréis que esté aquí Pasándolo Si queréis Hacer preguntas A los próximos invitados Meteros en el Chat de Telegram Y ahí podéis Podéis lanzarlas Yo lo diré Diré ¿Viene este? ¿O esta? Vosotros podéis Ah pues pregúntale por esto Y yo intentaré Intentaré preguntarle Así que nada Un besito Un abrazo Espero que la Semana Santa Se haya dado muy guay Haya descansado Y habéis estudiado mucho Nos vemos ¡Gracias! Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! Un abrazo